En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Vamos a bendecir al otro. Que tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. Salvemos todas esas tierras que heraderemos como herencia espiritual. Gracias por la alabanza del día de hoy. Que en nuestro tiempo y en nuestra vida tenemos que estar en la corriente de las misiones y el evangelismo. Mateo 24.14 dice así. Dice, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hechos 1.8 también dice, me seréis testigos del último de la tierra, cuando recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Dios les ha llamado a ustedes para estas misiones y el evangelismo. El mundo dice que el evangelismo es una locura. Y el mundo también dice que a los que se aferran al evangelio es una locura. Aunque escuchemos que estemos locos por esto, es que ahora sí nos aferremos al evangelio. Espero que estén ustedes como evangelistas, aun sean una locura. Porque la historia se mueve de acuerdo a esto nada más. Espero que puedan disfrutar y confirmar el día de hoy a través de las obras del Espíritu Santo en este culto el día de hoy también. Hay una autora llamada Donna Maria y habló sobre un tema llamado El Poder de Ordenar. Es una autora que es japonesa y era uno de los libros que se ha vendido bastante. ¿Qué tanto hablaba sobre qué es tan poderoso es ordenar la palabra en nosotros? Ordenar es muy fuerte. Diciendo que hasta ordenar tu casa, limpiar, trae también una gran fortaleza y un orden en la vida. Sabemos que hay muchas cosas que aún no se ha ordenado en nuestra vida. Y muchas personas leyendo este libro empezaron a limpiar sus casas y ordenar y empezaron a tener como un nuevo comienzo. Y yo también viendo mi cuarto me di cuenta que estaba muy desordenado. Y mi esposa siempre me decía cuando entraba a mi cuarto que vamos a botar esos libros que no leemos. Y digo que sí, que sí, pero no lo puedo hacer. Es muy importante que ordenemos las cosas desordenadas y las cosas que están en caos, ¿no? ¿Qué significa ordenar? Ordenar significa desechar lo que tenemos que desechar y obtener lo que tenemos que obtener, ¿no? Y dependiendo del orden y dependiendo de lo que tenemos que tener, tenemos que ordenar. ¿Y qué significa dejar esto en orden? Es dejarlo en ese lugar donde tiene que estar, ¿no? Pero hay algo que tenemos que siempre, primeramente, ordenar en nuestra vida. Es Dios y la palabra de Él en ustedes tiene que estar ordenado. ¿Cuál es el núcleo de la Escritura? Es el Evangelio. ¿Y este Evangelio qué habla? Que a través de Cristo nos ha dado nueva vida. Es que la vida que tiene Él ahora está en mí. Y ese es el poder del Evangelio. Y eso es lo primero que tenemos que tener ordenado en nuestra vida, el Evangelio en nosotros. Le dije esto la semana pasada. ¿Por qué no tenemos esto? Es que siempre estamos inseguros, siempre estamos tentados. y seguimos las palabras y las opiniones públicas y empezamos a ver el ojo del otro. Y empiezan a atraparse en las cosas que ellos mismos han creado entre ellos. Lo primero que tenemos que estar ordenado en nuestra vida es Dios, primeramente, y también las Escrituras, la palabra de Él. Y lo que Dios nos ha permitido a nosotros tener es la oración también. que escuchemos la palabra y ordenamos esto en nuestra vida, ordena el Evangelio en nuestra vida es todo. Y si esto no pasa, caemos en la incompetencia, y caemos en una obsesión que es innecesaria, y caemos en la adicción, en fin. Porque lo ordena el Evangelio con la oración, aun no teniendo nada, ha tenido todo ahora. Eso es que la oración ha sido ordenada también en mí. ¿Y por qué Dios nos da su palabra? ¿Y por qué Dios nos da las respuestas en la oración? La razón es para el Evangelismo. Hoy vemos que, en la esperanza de lo que Dios ha puesto en su eternidad, nos ha manifestado su Evangelismo. Es la razón de vivir, es la razón de nuestra existencia. La razón de por qué tenemos que vivir, y la razón de por qué tenemos que tener la economía, es para este Evangelismo que Él quiere llegar a revelar. Es que existimos, y tenemos esa salvación para que se manifieste su palabra por medio de la predicación o el Evangelismo. Por eso, en lo último de la tierra, lo que quedará es el Evangelismo y las misiones, en fin. Y vemos acá que Pablo escribe a Tito también, con una salutación. Y dice acá que Pablo no era su hijo de sangre, y era de un hijo espiritual. Primero era Timoteo, y otro era Tito. Y Tito también envía esto, también como una salutación, pero también queda como la pistola. Y dice acá que, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, el principio de los siglos. Estaba preparado, prometido antes del principio de los siglos. ¿Cómo es que nos permitió tener esto? Versículo 3, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación. Vivimos en este mundo como si fuera una locura en este evangelismo, ¿no? Pero a su debido tiempo, Dios orará. Y es lo que manifiesta su palabra a través de la predicación. Pero ¿qué es la palabra que tenemos que aferrarnos el día de hoy? El evangelismo es lo que se manifiesta a su debido tiempo. Y es su palabra. Estamos ordenando el mensaje púlpito cada domingo. Si la palabra, el evangelismo, y el evangelismo están ordenando nuestra vida, todas las cosas serán para estar agradecidos. Porque el evangelismo y la palabra, el evangelismo están ordenando nosotros. Todas las cosas, todos los problemas, ahora vemos que hay una respuesta para estar agradecidos. Hay algo que siempre tenemos que estar alerta para no estar engañados. Si lo vemos con los ojos del evangelismo, nos daremos cuenta que no hay que estar ansiosos ni alertados. Porque dentro de esas cosas está el plan de Dios y la bendición es de Dios. Porque no hay ningún hombre que no tenga problema. Hasta el hombre que es salvo tiene problemas. Pero si sabemos que Dios está junto con nosotros, el problema no sería el problema, en fin. Es que por el problema es que nos damos cuenta más de las bendiciones de quien está con nosotros. No hay ninguno que no tenga problema. Que no queramos problemas, es decir, que no quiero respuestas. Espero que teológicamente, tal vez, no sea muy concreto, pero no quiero que lo interpreten. Para Dios había un problema, digamos. Espero que no lo malinterpreten. El problema es el hombre. El hombre es el problema. El hombre fue creado a imagen de Dios, ¿no? Es que Dios ha creado al hombre de su imagen, a su imagen. Le dio todas las bendiciones para juzgar y multiplicar y tener todas las bendiciones. Pero cuando está ya saciado, se da la vuelta. Ustedes conocen bien qué es lo que sucede en Génesis. Vemos acá que vino el pecado sobre este mundo. Todo lo que tiene el hombre es el mal. El hombre que Dios creó estaba así ahora. Y tanto era el hombre un problema, que en Génesis capítulo 6, Dios muestra al hombre que creó al hombre, pero que se arrepiente de haber creado al hombre. Dios salvó a Israel de Egipto, pero cuando tenía un problema, se regresaba a su naturaleza. Por eso es que dio la respuesta es eterna, y esto es Cristo, nada más. Por eso es que todas las bendiciones tenemos que tenerlo dentro de Cristo, y viendo los problemas también. Todos los problemas son para dar agradecimiento y respuesta. Por eso es que podemos decir que todos los problemas son bendiciones. Y todos los problemas son para tener la oración y para tener la misión. Hay personas que tuvieron una enfermedad y han sanado, digamos. Y hay personas que sufriendo de un problema espiritual han salido de eso. Y si por el evangelio han sido sanados, serán utilizados como bendición para salvar a otros y sanar a otros también, ¿no? Y hay personas que, por el evangelio, han sido utilizados aún teniendo esos problemas presentes. ¿Usted conoce a la señora llamada Helen Keller? Vimos que tenía un problema del cerebro, tuvo un derrame cerebral, y perdió la vista y perdió el sentido del sabor. ¿Y quién se encontró Helen Keller? ¿Con quién? ¿Con quién? Se encontró con Ann Sullivan. Y Ann Sullivan le enseñó a Helen Keller poniendo un lápiz en la mano de ella enseñando el abecedario. Ann Sullivan era una persona que también asistía a una educación para personas discapacitadas. Y Ann Sullivan dice que su padre era alcohólico. Y siempre había agresión en la familia. Y también la madre de Ann Sullivan murió temprano. Por eso es que Ann Sullivan, los hermanos o los familiares habían como que desechado, la habían botado completamente porque no tenía padres, ¿no? Que se podía encargar de ella. Y también uno de sus hermanos que tenía ella murió también y quedó sola. Y Ann Sullivan estaba lleno de ira. Y era de estar de ira, que perdió a sus padres de temprana edad, sus familiares lo desecharon, hasta sus hermanos murieron temprano. Pues la personalidad de Ann Sullivan era muy extraña. Era muy agresiva y también muy ofensiva. Y se maltrataba. Pero a ella le dio un encuentro de bendición. Dios le dio una enfermera, un encuentro con una enfermera. Y esta enfermera empezó a ayudar a Ann Sullivan. Y continuamente le dijo que Dios te ama, Dios te ama a ti. Dice que le había dicho 183 veces. Y ahí comenzó una sanidad de este amor que Dios le había dado a ella. Y Ann Sullivan tenía que tener una cirugía en los ojos y le pusieron un diagnóstico malo y quedó más ciega de lo que ella estaba. Pero después le pudieron sanar los ojos. Pero sabemos que Helen Keller, para que pudiera tener la ayuda verdadera, estaba ya Ann Sullivan preparada para esto también. Y una de las últimas palabras de Helen Keller fue que por favor que me entierre al lado de Ann Sullivan. Y en la verdad aparece ella. Es que si dentro de la oración descubrimos la misión, dentro de todos los problemas, podemos ser utilizados para salvar a las personas. No importa que problema tenga. Estaban que enfermedad estén padeciendo ahora. Estaban que problema espiritual están pasando. Si con el evangelio son sanados, serán testigos, serán levantados como testigos. Por eso no podemos estar perdidos en la oración y dejarnos afuera la oración. Entonces, ¿qué es el evangelismo? Tenemos que ver que el evangelismo es algo obvio en el hombre. No solamente a mí tengo que verme con el evangelismo, sino que con toda la humanidad tenemos que ver. ¿Cómo está esta época que vivimos? Estamos en la teoría del hombre nada más. Miren los crímenes que se están levantando. Y miren todas esas cosas que el hombre esconde y no lo muestra. Porque el hombre que Dios creó no era así en el principio, ¿no? Pero el hombre separado de Dios ha perdido, ¿qué? El sentido de la humanidad verdadera. Por eso sin el evangelismo no habrá un camino para que sean salvos. No lo leímos, pero en 1 Corintios 1.21 dice sobre el evangelismo. Vamos a leerlo todos juntos. Es una letra de lo que estaba en la alabanza. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradeció a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Aleluya! El evangelio es la sabiduría de Dios. Porque con la sabiduría del hombre no pueden conocer a Dios. Y si no conocemos la sabiduría de Dios, no podemos saber quiénes somos nosotros, quién nos salvó. Pero a través de la predicación, aunque los que no creen, los que hacen esto se ven como locura. Pero Dios utiliza el evangelismo porque sabes que sin esto no hay un camino para que el hombre sepa qué es el camino verdadero. El hombre está perdido ahora mismo. Estamos en la época de desastres. Y en otros libros no hablan de que hay un desastre. Y lo quieren ignorar, pero no podemos ignorar. Más la tierra, el mundo se desarrolla, hay un problema, hay un desastre. Y hay desastres que el hombre no puede explicar, pero incrementa. Tienen tanto, pero están sufriendo. Han aprendido tanto, pero no tienen paz. Pero las Escrituras hablan exactamente cuál es el origen. Por el problema espiritual. Pero todo hombre tiene un problema espiritual. El incrédulo no conoce de esto, por eso son destruidos por este problema espiritual. Pero el hombre que es salvo aún teniendo problemas espirituales no lo destruye eso. Al contrario, más recibimos respuestas grandes de Dios. Segunda Corintios 12, 1 al 10, es Pablo orando por su dolor en la aguijón de la carne. Por días oraba por esto. Que tanto era tan doloroso este aguijón de la carne que era dado, que dijo que era dado por Satanás. Pero una persona que padece de un problema físico o espiritual continuo es completamente destruido. Muchas personas que están como en el hospital por mucho tiempo, mentalmente, físicamente y espiritualmente están destruidos. Nosotros, si no podemos dormir unos días, ya estamos mareados, ¿no? Que estén sufriendo de una enfermedad por mucho tiempo, sin duda va a haber un problema. Pero los que tienen la misión y también tienen el Evangelio, eso será una respuesta. Que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que que tengamos la salvación incluye todas las cosas en la verdad. Decimos que sí, somos salvos, pero en la verdad es que ha terminado todo. Es que cuando tenemos la salvación, pensamos que es una parte nada más. Pero en la salvación están todas las cosas. En la verdad ya terminó todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que recibas salvación, que tengas la vida que tiene Él preparada para ti. Si conocemos esto desde el principio, sabemos que todos los problemas no es el problema que nos destruye. Veamos todos los personajes de la palabra. Tenían eventos, problemas y situaciones que le dan al sufrimiento, pero eso no lo destruía. Porque si no tenemos la respuesta absoluta en el Evangelio sobre estas cosas, estaremos siempre oprimidos. El mundo continuamente trae problemas espirituales. El desastre se incrementa al punto de que podemos decir que sin el evangelismo no hay esperanza. ¿Cuál es este problema que original, fundamental, que viene sin ellos querer? Es Génesis 3. Por eso es que viven de un respaldo del infierno y desastre y pecado. Por eso es que vienen los desastres sin ellos querer tener esto. Por eso es que tenemos que transmitir a Cristo nada más. Porque a mí, a mí, lo que necesito es Cristo también. Y sin Cristo no es posible. Tenemos que darnos cuenta de eso. Conociendo la necesidad de Cristo y con esto al mundo, es ver el mundo correctamente. Es que con otras cosas no podemos tener la respuesta viendo al mundo correctamente, ¿no? No podemos ver el mundo correctamente sin Cristo. Porque el hombre muere sin Cristo. Y tiene que encontrarse con Cristo, en fin. Es que usted tiene que tener la seguridad de que con Cristo es suficiente. Y ahí es en lo que desastres terminan. Pero ¿quién es Cristo, entonces? Cristo, ¿quién es? Jesús. Por eso decimos, Jesús, tú eres el Cristo. Esa es nuestra confesión de fe, ¿no? Que Jesús es el Cristo. De decirles a otros esto es el evangelismo. Que usted necesita de Cristo porque es lo más inevitable. Entonces, eso es el evangelismo. Entonces, ¿por qué vivimos? El evangelismo es la razón para todas las cosas. Entonces, si me doy cuenta de esto, es que en mi trabajo que tengo yo, habrá una razón. Y entonces, todas las cosas empiezan a conectarse como bendiciones de Dios en nosotros. Es porque se abran sus ojos a través de este evangelismo que Dios tiene. Segundo. La respuesta que yo personalmente tengo que tener a relación de este evangelismo, ¿qué es? Este es el estándar de ¿por qué tenemos que evangelizar? El evangelismo es las obras de Dios, primeramente. Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. Dice, los gentiles se escucharon y se gozaron. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Es que Dios, para los que tengan salvación, ellos ya lo tenían preparado. Y creyeron todos. Y yo estoy ahí. Es que yo, dentro de él, él está obrando. Y que esté en ese lugar donde él está orando es el evangelismo. Es que Dios, a esa persona que le ha encomendado estas almas preparadas para vida eterna, Dios le ha encomendado esa región. Hechos 16, 15. Lidia recibe a Pablo. Lidia sabía de que a través de ella y la región estaba encomendada. Y se levanta la región de Filipos para salvar continuamente esa región. ¿Ustedes hoy salvos? ¿Ustedes son hijos de Dios por Cristo? Entonces, oren. Dios, dame una región para salvar. Dios, dame ese oficio, ese lugar, ese trabajo para salvar. Espero que todos ustedes en su trabajo y oficio sea para el cumplimiento de su palabra y el evangelismo. El romano 16 nos ha dado que el horario de él del futuro es que tenemos que hacer la administración mundial. Dios nos dará una nación al cual podemos disfrutar de esto. Y eso es lo que disfrutaron los personajes romanos 16. Por eso, oren. Que Dios, para una nación, para esa región, Dios, utilízame para salvarlo. Esa es la vida que tiene ordenado el evangelismo en su vida. Que como persona para esa región, para esa nación, Dios, utilízame. Dios continuamente está abriendo las puertas de las 237 nacionales y 5.000 tribus. Pero ahora mismo, pareciera que todo está limitado. Hace 100 años atrás, entró el evangelio a través de los misioneros a Corea. Y Corea, las iglesias llegaron a aumentarse en gran manera. Pero ahora, ¿cómo está? El evangelio no se está expandiendo. Y la iglesia está sin fuerzas y están cerrando sus puertas más, más. Pero Dios está abriendo las puertas a las 237 naciones, las 5.000 tribus. Las iglesias coreanas están limitándose que se hable del evangelio. Hasta en el aposento alto también se está haciendo eso. El evangelio tiene que salir a las 237 naciones y 5.000 tribus. Si no abrimos nuestros ojos en esto, seremos esclavos, cautivados y colonizados. Nuestros remanentes estarán ahí. Es que los remanentes tienen que seguir la palabra. Tenemos que poner toda nuestra vida para este evangelismo y las misiones. No es que mi vida de fe me va bien y me va todo bien. Pero si tu generación queda como esclavo y cautivo y colonizado, vean la historia de la iglesia. Miren la historia del mundo. Es que nuestro último suspiro es el evangelismo y las misiones, y que nuestra iglesia sea utilizada para esto. Sin importar que suceda, no se puede detener las misiones del evangelismo. Una vez más les digo, ¿enviarán a sus hijos como esclavos, cautiverios, colonizados? ¿Están satisfechos porque le van bien? Voy a concluir la palabra. Ese día, ese momento, ese lugar, ese es el horario del evangelismo. Hechos capítulo 9, Dios quebranta a Pablo para comenzar las misiones. En el versículo 10, estaba Ananias preparada. Ha preparado. Es que tenía preparado a Pablo quebrantado en Damasco, y estaba Ananias ahí. Y Ananias estaba en ese lugar. Pero pareciera que todos pueden vivir una vida cualquiera, pero estaba preparado por una razón para vivir ahí. Estaba orando para que el reino de Dios se estableciera en ese lugar. Y Dios quebranta a Pablo, el evangelista, para las misiones. Hechos capítulo 13, estaba Cornelio. Para abrir las puertas de los gentiles, las puertas para los gentiles, Dios quebranta a Cornelio también. Y muchos habían dicho cosas porque no se daban cuenta y no se podían creer que había sido Cornelio regresado ante el Señor. Pero ¿quién estaba ahí para proclamar el evangelio? Estaba Pedro. Es que Dios, en ese día, en ese momento, en ese lugar, Dios está obrando. Y espero que la iglesia de Hana esté en esto también. Que quisiera que ustedes estén en ese lugar, en ese día, en ese momento. Y Hechos capítulo 13 fueron apartados y levantados. Y por el Espíritu Santo fueron levantados aparte. Y Dios conlleva la vida de ellos y se hace responsable de ellos. Le bendigo en el nombre de su Cristo, que sea la iglesia de Hana que esté en ese lugar, en ese día y en ese momento. Y Dios conlleva. Y Dios conlleva. Y Dios conlleva. Guión, Dios conlleva. el siglo XXXX, el siglo XXXX, el siglo XXXX, la guerra es la guerra y la guerra.